Este gocalde, aguanta que llego grampa Ey, bebe, me extrañabas Oye, en la mañana, este gocalde con DJ Yo Casi nada, bebe Aquí esta, aquí esta La que no perdona Stick Music Explain El, el nuevo poder musical El nuevo poder musical El nuevo poder musical Ok, dale play Dale play, sin miedo Eso suena Eso suena Criminal DJ Aries Mense El original DJ Romney El más creativo de Guayana Tú eres guasa guasa, guasa guasa, guasa guasa Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa guasa, guasa guasa Tú eres guasa guasa guasa, guasa guasa guasa, guasa guasa Tú eres guasa guasa, guasa guasa De la vallarte sacándote a pata de tu casa Ni tú, 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 ni tú Bola tangente, roca es lo que mata gente Dame el frente, pero si tuviera mente Pensaría, por lo menos que vas a tragar son dientes Vete sano, se inteligente Tú eres wasa, 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 wasa Tú eres wasa, wasa, envuelve masa Siempre vale, te di lo que se merece Tú no has hecho esto a tu vida Lo que yo logré en dos meses Mi flote queda grande, mi clase expande Desde la Vallarde no le está ni hambre Están soñando conmigo, mamando conmigo Buscando mi estilo, reciclando tú lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder como a la angota Que a la hora de la verdad salen hasta chuta Se les nota de la envoltura por la costura Que cualquier cosa que pase llaman a la jefa cura Procura que no haya una futura, otra falculla Y le exploto la soldadura Pa' gritarle chota desde la patrulla Barulla y puya, este es que el delito se escabulla Dele mollero que llegó, cocotero Camporilero, pa' caballote que romero Hablando claro, esto es palito y el pola Cada buscador llega a su calderón Ahora aguanta, papi la cosa se tranca Ya te lo dije, aguanta, te llegó la amor Como, somos un poder masivo Que emerge en Ciudad Guayana Que emerge en Ciudad Guayana Stick Music Fix Play Un solo rostro Un solo rostro Hablando claro, esto es palito y el pola Cada buscador llega a su calderón Y las demás Y las demás Ya te lo dije, aguanta, te llegó la amor Para quien llega, cosa buena El negro calde sin problema No se apene porque mere Yo te santo un guevo pa' las mujeres No se antere Si me faltan ver pa' que se entere Yo vivo hasta sin papeles Si no te gusta el bellaqueo No me contiene Date la pal carao y no me suene A loquito los colores Le canto a los malhechores Y esos pollitos que te viven mis canciones Son sus puestos reales Que no son pones, que son maleantes Mañana pueden ser lechones Mi flow le asusta Porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busca un nuevo sistema Que la pista llena Alegría pa' tu cuerpo sin macarena La cosa se tranca y no hay canganza Llego el que canta Y de la silla los levanta sin hacer trampa Trapo como Arlanta Aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Mamazota mueve la pala y se le olvida la pena Que es lo que traigo un maicena Dale hasta abajo Si vira el trago yo pago Y si te pones fresca te guayo Ese callo De solo verte yo fallo Si como baila chinga Hagamos el ensayo en lo claro Vámonos y nos matamos Sin compromiso Acabamos y chequeamos Enchumbarte con un aguacero es mayo Y de la tabla fui pa' bajo hasta el desmayo Y alopeame como un caballo Hace el cabo Mucha cintura y te llevo el que te trajo Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busca un nuevo sistema Que la pista llena Alegría pa' tu cuerpo sin macarena La cosa se tranca y ama y can danza Se vuelve que canta y de la silla lo levanta Sin hacer trampa Me trago como alanza Aquí no escapa Aguanta que llegó grampa Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Xtec Music El nuevo poder musical Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back un rico body All different stuff Full of love Y una cintura y una cintura y una cintura pa' fuera Mucha miradera Chega el gato de ella Alegando y manoteando la cara mea Cuando un dufra de un tamaño que ni le servía Le expliqué que lo sentía Que no sabía Él era quien ganaba Yo perdía Él continuó Y yo hay bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído Yo vivo positivo No tengo problemas No tengo enemigos Tírala conmigo Donde no haya testigos Que eres tan atrevido A feguillo sin gatillo Nadie aplaude Martillo dio Y puso amarillo Gato como guaniquillo Él dijo a su gata Quédate con mi amigo Todo lo anterior Fui malentendido Y si decidió con ella Por si volvía arrepentido En la habitación Cuatro cinco del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Sacado de lo vivido Pa' quien hace pa' chivo Si no respetas Tu prieta De la maleta No es culpa del toro Si va que es inquieta Ey No respetas Demasiado coqueta Oye Hasta la vista Mujer A mí me gusta hacer music Elegante de booty Cóprate el city Si voto me di jockey Y salgo sweet Pa' la lady Fucky crazy Nati de este baby Por una vez si conmigo Quiero imaginarlo Que estás con Sueno de la disco Hasta el motel Sueno en la prisión Y en el hotel Óyeme Quiero ver a ver A quien nos diera Yo por tener una nena Como tú en mi grúa I sit with you like glue I'm a blue So I'm fucking Como el búgalo Pa' demostrarte Mi gratitud I'm coming through Oscula con Q Bien cotizado Como un VW Tengo buena salud Eres volú No tome y menú Brillo con propia luz Frio como un iglú Por mujeres como tú Existero no cú Para los cuernos Una gata Los dejó Gas de blues Gas de juice Bambú 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 A ver si de mi Jesús Y que no bajes de la cruz Este es Gokal El enemigo de los Guasibir Y el abayal ¿Qué fue? Buscando una gata Que no pelee Cuando llegue tarde Oye A mi me gusta hacer music Elegante de booty Cómprate el CD Su bota a mi Diyoki Y salgo switch Para las ladies Fucky crazy Nati de este baby Por una vez si conmigo Quiero imaginarlo Quizás dos Sueno de la disco Hasta el motel Siento en la prisión Y en el bultel Ayeme Producciones Richard Coa Producciones Richard Coa Inversiones Inversiones Samuel Rojas Memes Mix Memes Mix Página militequera Junior Marcano Junior Marcano El dueño y propietario Estate quieto o esperando Ya yo estoy llano Y toque un mal de Dios sano Pues claro Ya te puede contar caro No paro Su propia tumba acabaron Dime cómo te gusta Perderás como quieras Soy el mejor en la reunidera El abayal que los tiene Botando sangre Que tú quieres que yo Hala Si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa Y super maliciosa Del agua masa Libra lo dio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó Se pegó Le gustó Le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo Que no se me vaya el hilo Si tú eres manilo Manilo Dale pipa abajo Que la última la pague Que no voy ni a mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante En los doce Abayaldeando Pa' que la casa cose Tengo calderón pa' que redocen Con mi pique Con Mozambique El proterío Pa' que me critique Yo soy leal A lo que siento Mío Por eso ando Avanecido A pambichao Que me bailen bien pillao Guayao Que la vayalde mentao Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Metiéndole pretty pa' las nenas Mis enemigos dan pena Ahora están grabando Bombi plena Esa es buena Bañate con Azucena La orilla es río Oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte Un mapa Tengo que darte Lo mío es punto y aparte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Detalle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Detalle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Detalle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Detalle pero elegante Este, 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 está mezclando DJ Aries Mix El original El original A dúo con su compinche DJ Ronny Oye, mantén esta son baterías en el stop Que los demás los pone carterón El saboreo El más guapachoso El que tiene a los guapos Y nervioso Wax y coqui con peya que yo que me loqui Este caballo no corre con yo Que baila los llenas Esta es cosa buena Pero no me hablo con la boca llena A normales Llegar a los eneales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la sara El que tumbo si no es pata gana Para que vaciles mi carchan cana Colombistuto y otros mamás Va con las chorijas en los New Yorker Para los maleantes en las visiones Mi teleza son batería y reggaetón Que los demás lo pone carterón Dice mi teleza son batería y reggaetón Que los demás lo pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye mi teleza son batería y reggaetón Que los demás lo pone carterón Mi teleza son batería y reggaetón Quiere coger pop Con el hijo de puta en el micrófono Hace quieto, ahora vine a fanbilla No te duermas de ese lado, mamá En el micrófono donde hoy yo te esbalto Que esto es porque yo soy el que reparto El bacalao, a mí me gusta afeitao Pero sin el piso ya pateo ese me hojao Ten cuidado, este negro está probado Desde que salí no has parado Se han envandado, nos han abuchado Y hasta con hamburgers le han tirado Andan guiñao, pero no han hecho un mandado No canto bravo y son dos cagaos Andan guiñao, viene a bailar de ajo De Puerto Rico pa' to' los laos En el estazón batería y reggaetón Que los demás lo pone carterón En el estazón batería y reggaetón Que los demás lo pone carterón Aquí está Aquí está De la de Dick pa' los Jevitay a los Belagüira Stick Music Dick's Play Dick's Play Llegada de la mañana, mi don ya me esperaba Guerra de llegada sexta, con quien puñete estaba Oye mi color, no hay razón pa' que estés brava Salí de la disco y le di con un palma Lo que les aborrecía con tus mentiras Tus supuestos amigos que ninguno las tira De frente te lo maman De espaldas que acuñan a la otra noche Me llaman y me hablan de una fulana Que está contigo, que no vale la pena Que yo me veía bien, que yo estaba bien buena Además déjame ponerte al día Me dijo que estuviste con la hermana mía Con Lucía, mi tía Que muchas perras tenía Que te vas a tener tú todavía Bueno sí, en mi lugar que tú harías Yo lo secuestraría, le daría pa' que vea la tía Stick Music Mesa mía, mañana cero otro día Sabía que si me dormía, me moría Le pregunté, ¿y a quién le creía? Yo jamás pensé lo que respondería, mía Busca las llaves de la troca Cándete de ropa Vida mía, que nos vamos de casera Y yo aquí te Lucía y a tus ojos en la bocina Con bolsas atrás de la cintura Pa' arriba vamos a buscar la puta Esa ya las estornía Tal vez se salven o les voy a dar una prendía Stick Music Dixplay Este mamabicho que querés comerte en grito Mira que eres boludo a formado Yo no me explico Algunos acontecimientos de mi historia son fictitos A ver si piensan mejor Antes de saltarle el pico Te la dedico a los chevitas y a los pelagüiras Pa' tu perro que viven de la mentira Del santo la mujer del pana Se lo ganan No importa si ella es la cancha en chana Dale mami, mueve Y pon la cara como que algo te duro Dale mami, mueve Y pon la cara como que algo te duro Dale mami, mueve Y pon la cara como que algo te duro Dale mami, mueve Y pon la cara como que algo te duro Vamos duro pa' que suelten todos sus males Pa' que los males no vayan las yales Vamos a bailarlo nena Pero sin pensarlo Pa' que por él tengan que mirarnos el negro ¿Quién es? Caldericio Pa' que las nenas y las misis se vayan en crisis con tamboreo Está el dueño del diguireo Cuco, brode Yo tampoco juego Me sobra el dulce pa' darle al mundo, ¿sabes? ¿Quién es? En la clave tengo llave Dale, hasta abajo Pero sin mirar el trago Y si te lo hizo tu lenguaje Pues claro De sazón soy el zafaco Yo soy el tebechevero Calderón El mañimbe de corazón Simón Simón Dale mami, mueve Oye, dale Y pon la cara como que algo te duele Dale mami, mueve Dale mami, mueve Y pon la cara como que algo te duele Dale mami, mueve Dale mami, mueve Y pon la cara como que algo te duele Dale mami, mueve Y pon la cara como que algo te duele Nada que sucede, ya tú no me quieres, no te me duermas en los laureles, yo me entrego, a mi pueblo llego, me llamo usted y me dicen tego, tranquila, feo pero me hacen fila, más monstruos que los de trila, vacila, ponte las pilas, pa' que no digas que eres manila, cintura, dura, dura, sabrosura, pa' las jóvenes y las maduras, de Puerto Rico pa'l mundo entero. Dile, si me quieres yo te quiero, soy tan malo como sincero, malo como el caca no tolero, calle callejero, en la vallarte de nuevo, el caballote en el chiguerero. Dale mami, mueve, dale mami, mueve, mueve, dale mami, mueve, que donde todo lo tuyo tiene. Somos, Somos, Stick Music, Dixplay, Dixplay, el nuevo poder musical, el nuevo poder musical, váyanlo, váyanlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Volvió el que solo quiere, el canto pa' las mujeres, pa' que bella que hay, pere, el seco pere, se muere, el más que guay, no usa pantalla, para obviar en nosotros, a donde playa, negro, machuca, papa, el pica, pata, callejeros pegajoso, como los mata, Estaban esperando que yo saliera, ver como era, tu sabe pa' la copiadera, yo lo rompo con para, porque te enfadas, y ya te maté en la estrada, ya para, si ya lo es baja, pon buena cara, desde hasta adentro el pelo es el mar, jore como debe, no pierdas la perspectiva, se fue de tu alcance, esta no es tu oliva, jode con teco, jode con chica, se fue en chiva, cuando yo venía tu viva. Ven mamita, baila chica, ven mamita, baila chica, que te lleve lo más bien, es que tu sabes que te queda bien, es que tu sabes que te queda bien, es que tu sabes que te queda bien, No te la guíes y te queda bien. Entre que caben sin que tu ajas está bajo dentro. Si te suple el tren, amén, ¿qué clase es? Enhorabuena, cobre la quincena. Jorro con tres en base en la novena, serena. Que la regla la pone la nena. Y al que se ponga bruto vale el pena, se frena. No queremos más la hierba, solo hierba buena. Oye cómo suena música que te envenena la buena. Con mi cosa nueva, de Puerto Rico, pa'l mundo en la iguela. Gran yegua, de hombre como el acuabuelva. Pero la gata se vela cuando se acuerda. No apretúa con su parejo. Ajismo del mero mero, el feo del mamiteo. El papo gejo, el género balanceo. Como te leo, te encanta el chicharroneo. Ven mamita, baila chica. Ven mamita, baila chica que te quede lo más bien. Es que tú sabes que te queda bien. Es que tú sabes que te queda bien. Es que tú sabes que te queda bien. Tú te vas aquí y te queda bien. Te queda bien. Te queda, te queda. Gigi, Gigi, Gigi. El underdog. DJ Joe, DJ Spas. Tirando a matar. ¿Qué más? ¿Qué fue? El original llegó. El original llegó. Te queda, la abuela. ¡Uy! suscríbete al canal dale like comparte activa la campanita suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal